1, 2, 3 Eras joven fuerte y tierno noble corazón Sin reserva para darme el amor Lo mismo que yo Yo era amigo del camino Con luna o con sol Peregrino de mil sueños Y en amor Lo mismo que vos Juntos nos vieron pasar Cerros, valles, piedra, luna y sol Siempre juntos por la huella Íbamos los dos Cajoneándome en el pecho Me dabas valor Si el cansancio me empezaba a doblegar Viejo corazón Ya te estás poniendo viejo Pobre corazón Te presiento ya sin ganas De seguir lo mismo que yo Me ha cansado la huella larga Sola y sin amor Hoy ansío estarme quieto y descansar Lo mismo que vos Ya no nos verán pasar Cerros, valles, piedra, luna y sol Somos dos viejos vencidos Pobre corazón Andaremos lo que falta Juntitos los dos Queda muy poco camino por andar Viejo corazón Más no nos verán warme Tiene que ser Paso de silencio Les ruidos que van a caer Más no nos verán Cuatro, valles, piedra, luna y sol